Gael, ¿qué estamos haciendo? Estamos mezclando el pastel por 5 minutos Estamos trabajando en un pastel mamalón Estoy guardando el pastel en caso de que nadie se ve Nadie se lo va a robar Vamos a hacer un pastel Y estoy mirando a ti Mi pastel Estamos haciendo un pastel Para el canal de Gael Rey Gael David Suscríbete al canal de Gael Tell the people to subscribe to your channel Subscribe to my channel What is your channel? Rey Gael David Say to the camera, not to me Subscribe to my channel Rey Gael David Like this video If I see anybody disliking this video I will shoot you Shut up Ya parale ya